Esta es la historia de El Ídolo Inmortal. Acompáñanos a este viaje al pasado. La mayoría sabe de la nobleza y altruismo del ídolo inmortal. Prueba de ello fueron esas visitas que realizó al Palacio Negro de Lecumberri. Erróneamente le atribuyen ser el iniciador de este tipo de eventos en la penitenciaría. Antes de realizar estas presentaciones, ya las realizaba El Pachuco de Oro, Tintán, quien fuera el verdadero pionero en realizar este tipo de presentaciones, con motivo de darle un momento de alegría a los internos. Siempre acudía apoyado de sus compañeros del teatro y cine. Estos eventos gratuitos también los realizaba en cines como El Colonia y El Porfeón. También realizaron eventos Cantinflas, Clavillazo, entre otros. Pero limitados a hospitales, orfanatos y asilos, mucho antes que El Ídolo Inmortal. Quienes montaban un escenario adentro de Lecumberri, amenizando con comedias, canciones y chistes, donde no podían faltar sencillos obsequios, como despensas, planchas o sartenes. En contraste, las visitas de Pedro solo fueron convivios e interacción con los internos en donde solo cantó algunas canciones. Disfruta de los viajes al pasado donde seremos testigos de las charcuterías, totalmente gratis. En las diversas plataformas sin distraer tus actividades, solo escucha, cierra tus ojos y deja volar el poder de tu imaginación. Con las investigaciones de Héctor Bueno, Toto. No olvides compartir. Su última visita fue un caos. Varios incidentes surgieron, iniciando porque Pedro en un momento dado, no se apegó al programa establecido, al ir directamente al área de crujías, provocando desorden. La fuga de un interno, aunque después se capturó, descontrol en las visitas ya que era mucha gente externa, golpes, falones, heridos, hasta un menor resultó extraviado, no encontraban a su madre quien había ingresado de visita al penal. Esto fue lo que motivó la cancelación de estas visitas y eventos al Palacio Negro, para el ídolo inmortal, por consecuencia para Tintán, Cantinflas y las caravanas artísticas. Lo que no impidió continuarán con sus eventos gratuitos en apoyo a la gente más necesitada, en otros lugares. El viaje ha terminado con sus charcuterías. Te esperamos para el próximo viaje con el ídolo inmortal.